Antes de dedicarme completamente a la vida espiritual, yo ejercí el oficio de policía. En ese tiempo conocí a los discípulos de Sarasvatita por quienes practicaban el Sanatandar. Uno de esos discípulos principales era Srinaratam Brahmachari, quien vino a mi residencia. Cuando escuché su clase, yo me sentí inspirado y dejé mi casa, mi esposa, mis hijos y me fui al templo. En el templo yo recibí muchas enseñanzas de mi maestro espiritual y finalmente él me dio iniciación. De él entendí el Guru Parampara y la necesidad de la asociación discipular. De él he escuchado de que no somos este cuerpo material, pero bajo esta errónea concepción pensamos, yo soy este cuerpo material. Y por eso las personas han olvidado completamente su relación con Krishna. Y por eso ellos están constantemente moviéndose a través del ciclo de la creación y la disolución y ellos no pueden encontrar felicidad. He comprendido que el objetivo final de nuestra vida es la devoción al Señor Supremo. Volver a Dios, volver al hogar. Estas enseñanzas comienzan desde Krishna mismo, Bhagavan, quien instruyó a la primera entidad viviente, Brahma. Y de Brahma instruyó a su discípulo Narada y de Narada enseñó a su discípulo Vyas. De esta forma llegaron las enseñanzas a Chaitanya Mahaprabhu Rai Ramananda, Vishwanath Chakravartha Thakur, Narottam Thakur, a Bhakti Vinod Thakur, a Sarasvati Thakur, de quien recibió mi propio maestro espiritual las enseñanzas. Y de ello he escuchado y la estoy transmitiendo a otros. Estoy viajando alrededor del mundo, en grandes ciudades y pequeñas ciudades. Y este mensaje está estableciendo que el alma es individual y eterna. Y el Señor Supremo es eterno. Y que nuestra relación con el Señor Supremo también es eterna. Esto es llamado el Sanatanda Dharma. Cuando la entidad individual entiende esto, entonces él se siente feliz. Cuando yo escuché este mensaje, yo abandoné todo y me dirigí hacia el mat, hacia el templo. Y gradualmente yo me ocupé en este mensaje y di este mensaje a otros. Y por seguir este mensaje, yo fui elevado espiritualmente. Y también aquellos a quienes yo he instruido, ellos se han elevado espiritualmente. Y es por esto que yo estoy viajando alrededor del mundo para difundir este mensaje. Y por covid en el mundo para difundir este mensaje y laση. ¡Gracias!